Medad, oportunidades, positividad, ganas, dedicación, ejemplo, logros, acogida, camino, desconexión, alma, cercanía, energía constante, tranquilidad, jugar, estudio, apoyo, magia, grupo, respeto, disfrutar, aprendizaje, futuro, resultados, emoción, objetivos, responsabilidades, miradas, formación, familia, viaje, experiencia, compartir, trabajo, diversión, ilusión, reencuentro, sentimientos, autoexigencia, metas, progreso, bondade, risa, recordos, disciplina, confianza, sensibilidades, crear, felicidades, esforzo, locuras, compañerismo, amor, paixión, amistades. ¿Qué significa Tamara Brooks? Desde Tamara en su momento, a mí y a muchísimos que estuvimos con ella, nos cambió la vida. Eso es lo que este curso intenta también, mantener ese significado. No solo lo que hacemos o cómo lo hacemos, sino con quién lo hacemos y para qué lo hacemos. Espero que todos los que vengan aquí entiendan que esto es más que música. Si hubiese un escenario, además de poder ser música y trabajo, puede ser además una manera de llevar los sueños a todas partes. Mucha gente no lo necesita. Así que, bienvenidos a la causa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.